Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Super Mario Odyssey. Hoy vamos a empezar el reino ribereño. Haremos 20 lunas. Y si no habéis visto todavía la parte del reino del hielo, ha habido algún problema. Referente a la calidad de mi cámara de vídeo. Vale, ya tenemos 293 lunas. Con esto. Están intentando rescatar el archivo. Así que si lo veis después de la primera parte del reino del hielo, lo siento mucho. Bueno, disparados al reino ribereño. Así que piensan servir la tarta nevada en el banquete, ¿eh? Hay que derrotarlos pronto, no dejarán ni las migajas. Mientras estamos de camino, aprovechemos para repasar algunas cosas. Ya empezamos. Consejos. Así que vamos al reino ribereño. Aquí dice que está bañado por un mar carbón atado y que las cuatro fuentes gigantes son un gran espectáculo. Y lo que está claro es que vamos a tener problemas nada más llegar. Estamos en el reino ribereño. ¡Ya ha llegado el enemigo! Esa copa es muy elegante, pero ¿qué es eso que tiene encima? ¡Ti! ¡Sí! ¡Tú! ¡Sí! ¡Tú! Tienes pinta de ser buena persona. ¿Ves esa aberración cefalópoda? Se ha adueñado de nuestra preciada bebida vocadora. Y está tan pancho. ¿Nos ayudarás con ese bicharraco o maya? Es que estos personajes hablan con Z todos. Vale, hop. Vamos a empezar. Como siempre, no voy a seguir el orden. A pesar de que la gente dice que el orden de los factores sí altera el producto. A mí no. Primero vamos a hacer una torre de goombas. Aunque parezca mentira. ¡Oish! ¡Mi cara! ¡Ey! ¡El cuarto! El quinto. Cogemos el check. Vamos a ir por este caminito de infiernito descolocadito. ¡Música maestro! Necesitáis a esos cinco goombas para enamorar a Goombet. Y una vez la tengáis, os soltará la luna. ¡Woohoo! Ya tenemos romance junto al mar. ¡Woohoo! Corazóncito. Para el nene. Y aquí están las primeras tres monedas moradas. Hay cien. Ahora, empecé a atortar esto. ¡Ooohoo! Llegamos al checkpoint sobre el resfiladero rodado. Y aquí encontramos la primera de estas lunas principales. El interruptor del acantilado. Lo cual abre la cúpula. ¡Vamos a ello! ¡Yipi callei! ¡Y cataclis! Se ha enfadado, pero quedan tres fuentes por descolchar. ¡Vamos! Bueno... Creo que debe haberse hecho un chichón Mario. Aquí vais a ver los... Pero... ¿Por qué llueve todavía tanto? ¡Agarrad a uno de estos! Dirigíos. De esta manera, sí. Y ya tenemos aquí otras tres monedas. Muy bien. Aquí tenemos vistas a la playa desde el acantilado. ¡Mátalo! Y hablamos con Toad. Buscaba un lugar donde poder ver el mar. Y subiendo, subiendo, me quedé aquí arriba. Me alegra ver que te ha pasado lo mismo. Aquí tienes una energía y luna para conmemorar este momento tan emotivo. Pues nada. Ya tenemos la cuarta de hoy. Bien hecho, Capitán Toad. Prodigiosamente hecha. Bien. Lanzamos la gorra para que no nos duela el toble. Vale. Aquí necesitaremos cuatro semillas, pero tendremos que buscarlas. Lo que sí que podemos hacer es una cosa. Ah, esto está actualmente bloqueado. Así que no podemos avanzar. Oh my God. Cuidado. Vale. Habrá que reiniciar esto. Tenéis que coger la flor. Quieto, 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 quieto. Ya tenemos la siguiente. Ahí está. Notas sobre las olas. Ay, pero ¿qué haces, monstruos? Monstruos molestosos. Hay dos de estos, dos Doris. En total, por si queréis saberlo. Que son las tiendas. Una es esta tienda. A la cual si tiráis debajo, encontraréis... Mercidory. Y ahora hay que buscar el otro. ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está el otro? Me estoy enfadando algo. Estamos al lado de la... Oh, me he quemado. Menos mal que quitada la lava, encontramos el interruptor de las aguas termales. Séptima luna de la noche. Además, la lava desaparece por descarte. Y es hora de mirar un poquito por aquí. Y coger estas. Siete, ocho, nueve monedas. Y con estas van doce. ¿Qué? Ya quedan dos. El problema... Es que debería haber dos tiendas. Solo hay una tienda. La cuestión es encontrar las monedas, las lunas y lo que haga falta. Ah, este es... Aquí está Quintiga. ¿Ok? Saludos, viajero, a ti y a tu sombrero. ¿Qué tal se te dan los acertijos? Pongámoslos a prueba. Venga, dime, ¿cuál es el nombre de este lugar? La pala... La pala haya Pulpierre. Respuesta correcta, aunque no era un acertijo muy difícil. Adelante, pasad. Ok, vamos abajo. Veis a esta fosa, donde además encontráis la luna de la cámara submarina de Quintriga. Y vamos a volver a abocar sus sentimientos. ¿Quieres resolver más acertijos? Estupendo. Veamos cómo te desenvuelves con este. ¿Cuántas puentes había sellado el monstruo? Cuatro. Oh, has acertado. Veo que tienes un don para esto. Si estás, balto de acertijos, tengo uno más para ti. A ver si acertas una tercera vez. Si tú, viajero, capturas un pez rojo, ¿qué dicho pez hace al agitar los Joy-Gon? ¡Ataca! Vaya, vaya, tres respuestas correctas. Bien hecho, viajero. Vale, hay un acertijo que he estado guardándome para un momento tan especial como este. Hay un sitio en este reino que solo puedes entrar si vas vestido de forma apropiada. ¿Qué tienes que llevar puesto? ¿Un traje de turista? Respuesta correcta. Pero de verdad lo sabías, porque el resto de acciones tampoco desentonarían en este reino. Espera, ¿los ha adivinado, verdad? Claro que sí. Me honra poder decir que conozco un adivino legítimo. Vale, está bien, este será mi último acertijo, ¿vale? A ver si también adivinas la respuesta. ¿A qué he venido a estas tierras? A plantear acertijos. No me lo puedo creer, de veras han resuelto todos mis acertijos. Bueno, supongo que a veces se gana y a veces se pierde. Bien hecho, toma esto como premio. ¡Bien! ¡Tenemos la novena luna de hoy! Vamos a capturar un pez. Es técnicamente la mejor forma de avanzar. ¿Estás ahí, barón de las...? ¡Uy! Estaba haciendo... ...de helio pez. Y me he... ...me he chocado con un pez. ¿No sabéis? Helio pez. El hombre... O Rex Banner. El hombre que quería acabar con... ...el varón de la birra. Estás en alguna parte, varón de la birra. Bueno. Bienvenidos a un nuevo... ...problema. El montículo que se mueve. No veíamos esto desde Saltliclan. Se escapa, maldito. Y encima tenéis que salir de vez en cuando... ...porque si no os ahogáis. ¡Ja! Ya tengo tu luna. Arrastras por el fondo arenoso. ¡Ja! Diez lunas. Y todavía no hemos resuelto... ...el gran problema de la fuente. Abrir esto... ...y encontráis... ...el túnel de la autopista submarina. Ahora hay que salir de aquí. Más power... ...más inmune... ...and higher. Venga, vamos a coger a uno de estos peces. Para no acabar asfixiando. ... ...andó perdidísimo. Pero bueno, aquí hay... ...tres monedas más. Recordad que cuantas más subimos mejor. ... 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 20 y 21 Y aquí hay 3 más 22, 23, 24 Bienvenido a bordo Tenemos novedades en el catálogo de productos Vale, traje de pirata Compramos Gracias Hacer chanchuos contigo siempre es un placer Vale No me lo compro Compramos la luna Gracias, hacer chanchuos contigo siempre es un placer Con Zetas es muy complicado Aquí tenemos de compras en Playa Pulpierre Lamentablemente como no está en movimiento No hay disponibilidad para conseguir la luna especial que tiene Así que ahora tenemos que ir siguiendo Agarramos a este No llevamos ni 20 minutos Debo decir que el progreso hecho hasta el momento es muy pero que muy positivo Positivo Muy bien Enseguida entramos Me di Buena estrategia de esquive Entramos en esta zona y encontraréis una, dos y tres monedas Más Y ya tenemos 30 Y ya tenemos 30 Operamos la salud ¡Mi cara! Dios, que poco les gusta Tratar con humanidades Bueno, ya me queda un corazón Digo un trozo de vida Bueno, estamos bajo agua Túnel submarino hacia el faro ¿Mi consejo? El habitual Poneos un pez Y aquí cuidado Bien, aquí hay una luna Vuelta al oscuro canal Lo que me hace volver a la vida Y vigiladnos bien las morenas Me han mandado una gui Me han tenido que dar una guidita sea Treinta y tres lunas Y todavía no puedo librarme de las morenas Hacemos spin Hacemos spin Operamos la salud Menos mal Vamos a encontrar aquí otras dos, tres monedas Van 36, aunque parezca mentira Saltamos, salimos del pez Y aquí vemos el checkpoint del faro Y cogemos otra gran energía luna ¡Oh yeah! ¡Qué día! Treinta y cuatro Digo, catorce Ok Quedaría ya muy poco para terminar el episodio Mandamos otro corchito A la cabecita de ese monstruito Y zambullera de leyenda Aunque más preferiría una de Chaos Leyenda Tengo buenos recuerdos del Luigi Chaos Leyenda Nos ponemos seis de vida ¿Qué acaba de señalarte a ti? Queda una principal antes De ir a por el boss Y me acabas de pegar un buen tortazo Atrevido Ahí está Nos hacemos con otra luna Espectacular El interruptor de la columna de piedra Así que vamos por el cuarto y último Choque Y ya está Nunki A por el boss Y se está escapando Puntos fuera Para ganar le tenéis que hacer Esto Tenéis que perseguir Para empezar Y luego Hincharle la cabeza El problema El problema es lo que se mueve Doble Y ahí vamos Dos T3 Es un tradicionalismo Total Esto de que se Haya tres Estoy contigo Dita sea No me mandes Un infierno Dona que pare la batalla Es que he encontrado Tres monedas más Vale que tal pares a otro Correr antes de que nos destruya Tres monedas más Goodbye pulpito Hora de hacer Pulpo a la gallega Oh yeah Fuera de juego Y salimos volando Junto a la A la grandiosa luna Aquí Aquí al fondo solo hay monedas Por lo que queréis saber Pero aquí hay tres lunas Nuevas Lo cual me da Otra gran victoria La copa está medio llena Pero no medio vacía Las copas no están medio vacías Nunca en Adrian Styles Que atardecer más bello Menudo alivio Que la bebida Evocadora Y la fuente Haya envuelta En la normalidad Sin embargo Burser Parece haberse marchado De ahí Continuamos Hacia el siguiente reino No Hay dos lunas Que quiero encontrar Así que por favor Vamos a ver Si las encontramos Así que por favor vamos a ver si las encontramos Ya tenemos trampa en la encenada Y os acordáis antes del dorado No podía pasar porque el pulpo del infierno nos fastidia Pues se acabaron los problemas Así que ahora despegamos y vamos a buscarle A voy Ok está aquí Corre 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 Salta Vuela Y está Saludos Rodorri Vamos a ponernos en un lugar bonito Para cerrar el episodio Que al fin y al cabo Hemos hecho Un lujo hoy Aquí está Vamos a dejarlo aquí Bueno amigos Espero que os haya gustado Este episodio De Super Mario Odyssey Ya tenemos 20 de las 50 lunas Disponibles En este Gran lugar En el próximo episodio Nos enfrentaremos a 15 de ellas Incluyendo Las semillas del infierno Y El voleibol Chao Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video